Bueno, hola, ¿qué tal? Les habla Antonia, desde Argentina. Vamos a hacer budín inglés, es muy rico, espero que les guste, que lo disfruten y ya podemos comenzar. Bueno, ya comenzamos, ponemos la manteca pomada, el azúcar y una cucharada de miel y revolvemos y mezclamos un poquito. Bueno, seguimos colocando los ingredientes. Acá hay ralladura de naranja, ralladura de limón y el jugo de una naranja. Lo ponemos todo. Ponemos la esencia de vainilla, una cucharada de esencia de vainilla y ponemos 5 huevos. Perfecto. Y mezclamos. Bueno, ahora ya que tenemos todo mezclado, lo llevamos un minutito a la licuadora para que se termine de mezclar bien. Bueno, ahora ya tenemos todos los ingredientes mezclados. Le vamos, acá tenemos la harina tamizada y acá le echamos una pizquita de sal, sal fina y ya lo vamos echando, porque ya está tamizada. Vamos echando la harina. Así. Es mezclar nada más porque ahora lo vamos a poner un poquito en la licuadora para que termine de amasarlo y no queda ningún grumo, nada. Queda todo perfecto. Y ahora lo mezclamos así para evitar el vuelo de la harina. Ahí estamos. Ya está bien mezclado. Bueno, ya tenemos la masa lista. Ahora vamos a incorporar las frutas secas con pasas de uva, fruta abellantada y están humedecidas con coñac. Entonces la ponemos toda, lo mezclamos. Sale un budín inglés riquísimo. Ya está. Ya está lista para ponerlo en el molde. Ya tengo el molde enmantecado y enharinado y vamos poniendo de esta manera los ingredientes, la masa, lo vamos poniendo de esta manera. Cuestión que no quede aplastado en la cocción. Ya está listo para llevarlo al horno. El horno 30 minutos, horno moderado, 160 grados. Y igualmente siempre, cuando se cumplen los 30 minutos, abrimos el horno, probamos con el cuchillo y bueno, y ya está. Se saca y se deja enfriar y luego seguimos con los otros pasos. Ya lo sacamos del horno. Ya está frío, está a temperatura de ambiente. Ahora yo tengo acá una naranja espremida con una cucharada de azúcar y lo vamos a pincelar, lo vamos a humedecer. Este le da rico sabor y también tiene un brillo. Bueno, lo hacemos así. Es lindo ponerlo en la rajadura porque el juguito se va imprimiendo en la masa adentro y queda exquisita. Bueno, ya está. Y ahora ya está listo para el glacé, ponerle el glacé con la decoración. Bueno, ahora vamos a hacer el glacé. Incorporamos el jugo de limón y el 150 gramos de azúcar impalpable. Y vamos revolviendo. Vamos a ver. Bueno, ya ahora agregamos este otro enlace, terminamos de decorarnos y le vamos a salpicar con algunas frutas secas, una nuez, así, un pedacito de sandía, una hojita verde, una espasa de uva, almendra, castaña de cajú, vamos poniendo, quedan todas decoradas, vistosas, ahí está, ponemos un poquito de pasas de uva, acá tengo unos pedacitos de higo, castaña de cajú, bueno, y ya tenemos, ponemos una albendrita, bueno, y acá ya no tenemos, espero que les guste. Bueno, me despido desde Argentina, espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima receta, le mando saludos a Giselle y Pablo, a los chicos de Perdidos en Barcelona y a todos mis seguidores de YouTube, muchas gracias.